hola qué tal séptimo vídeo sobre el retorno de inversión de mis placas y esta es la segunda vez consecutiva que pago lo mínimo la factura mínima que se corresponde con él me saldrá me saldrá la potencia pagar la potencia pagar los impuestos de electricidad pagar el iva y el contador y poca cosa más lo mínimo 20 euros en cuanto pueda bajar la potencia a partir del día 1 de junio pues pagar 10 euros y eso es lo que espero ya veremos ya veremos lo que pasa venga vamos con el vídeo bueno y antes de empezar os quería comentar que si estáis esperando que os pongan que se acepten el autoconsumo la autoproducción el autoconsumo para cobrar los excedentes y no tenéis claro si está así ya no está así aún falta algo bueno pues podéis ir a la distribuidora y en los datos del cups podéis ver si estáis ya en la modalidad de autoconsumo como podéis ver aquí autoconsumo si autoconsumo si detalles del autoconsumo tipo de autoconsumo at leído en baja baja tensión entiendo que es tipo esquema no sé lo que es pmf y potencia de generación global 3,6 esto lo podéis consultar en vuestra distribuidora si ya tenéis el autoconsumo activado bueno y aquí tenéis la séptima factura con excedentes el mes de abril de 2021 y aquí podéis ver claramente aquí que por energía utilizada debería pagar 11 con 64 y por este por energía excedentaria los kilovatios que yo inyecto me descuentan el total de consumo variable con sus peajes y sólo voy a pagar por la potencia contratada más el impuesto de electricidad y el alquiler de contador con el iva en total 20 euros de acuerdo aquí tengo los datos de la simulación que yo hago de la factura y salía un poco más cara fijaros 20 con 43 porque antes som energía ponía un concepto de bono social de 30 céntimos que ahora lo ha integrado dentro de la potencia de la potencia del término de potencia se ve que les han dicho que no es correcto hacerlo así esto del bono social es la aportación que hacemos cada uno de nosotros y también las comercializadoras para que la gente tenga pueda tener acceder al bono social y pagar menos la gente con problemas económicos de acuerdo esto lo han quitado de aquí lo han puesto en otro concepto y bueno pues ahora está en otro sitio y no se ve dentro de la factura total pues eso unos 20 euros si yo tuviera dos kilovatios contratados que es lo que yo quería hubiera pagado 9 con 83 aquí lo veis al final finalmente para el 1 de junio voy a contratar 2,2 en el horario laborable desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche y voy a dejar 45 lo que tenía durante las noches y los fines de semana por lo tanto si pasara 2,2 esta factura en vez de ser 20 con 43 bueno está el tema este del bono social que tengo que eliminar bueno sería unos 10 euros con 68 un poquito más fijaros de 9 con 83 a 10 con 68 es mínima la diferencia vamos a ver qué hubiera pasado con esta factura con las nuevas tarifas con las nuevas tarifas que yo ya conozco en somenergia vamos a verla bueno en esta ocasión voy a quitar mi cara para que se vea bien toda la información por un lado tenemos aquí la factura que os he enseñado antes con la potencia de 45 y también voy a poner el caso de 2,2 que es lo que finalmente voy a contratar a partir del 1 junio unos 20 euros o unos 10 euros de acuerdo en los dos casos vale y si pasáramos estos datos directamente a las nuevas tarifas con la hoja de excel que os he entregado ya os he explicado con el simulador si pasamos esto aquí y lo dejamos igual 45 la potencia de día los laborables y 45 las noches y los fines de semana con los nuevos precios que hay en somenergia para la hora punta llana y valle pues por potencia contratada hubiera pagado apagaría menos 12,82 contra potencia contratada aquí lo veo 15 se paga menos por potencia contratada sin hacer ningún cambio es dejándolos la misma potencia contratada pero por otro lado por por energía comprada voy a pagar más 13 con 37 versus 11 con 64 y esto es debido pues a la gran subida que hay y la buena gran subida la subida que hay en la hora punta evidentemente a ver tampoco en mi caso tampoco es mucho son dos dos o tres eurillos decide de hora punta bueno aquí claro está ahora punta y ahora valle bueno de 11 64 que tenemos aquí pasamos a 13 son un par de euros no es mucho más por otro lado como me compensan a 0 51 en vez de hacer o 50 pues en vez de 16 euros de excedentes voy a tener 16 con 32 miseria 32 céntimos más pero como está limitado por los ingresos o sea están limitados los excedentes por la parte variable sólo voy a pagar estos 13 con 37 que son los que aparecen aquí 13 con 37 bueno al final se compensa una cosa con la otra en esta factura y pagaría en vez de 20 euros unos 20 euros pagaría unos 17 menos de 18 ya me saldría a cuenta con las nuevas tarifas lo que pasa es que claro luego cuando le ponga a partir del 1 de junio simular simulando esta factura con sólo 2,2 de potencia durante el día los días laborables y 45 la noche y los fines de semana pues claro me va a bajar la potencia contratada la energía la misma 13 con 37 se va a compensar totalmente con los los excedentes que yo inyecto y finalmente me va a salir una factura ridícula entre comillas de menos de 10 euros de acuerdo o sea esto es lo que vengo deseando desde hace tiempo y como no me han dejado bajar la potencia pues hasta el mes de junio a finales del mes de junio a mediados de mes de julio realmente cuando tenga la primera factura de junio pues no veré mi primera mi primera factura de 10 euros bueno y como os he dicho cómo va a ser más cara a la hora punta pues ya veremos si tendré 8 meses con facturas de 10 de 10 euros o algún mes ya empezaré a pagar 12 o 15 euros porque se paga mucho más por la hora punta como ya sabéis en esta diapositiva también dejo de poner mi cara para que se vea claramente que a partir de octubre queda claro que puse las placas y me pegó un bajón tremendo lo que era la potencia fijaros por aquí por aquí se va a madrid 2 kilovatios menos de 2 kilovatios de acuerdo y aquí lo veis también en esta tabla a partir de octubre 136 2 2 10 1 8 1 7 1 1 y 15 es posible que en marzo me suba porque alguna noche como tengo tantos excedentes alguna noche he puesto en el horno para hacer una pizza tranquilamente sin problema porque sé que me va a compensar con todos los excedentes que tengo que me sobran entonces es posible que me suba a 2,5 o incluso hasta 3 en el mes de marzo ya os lo diré el mes que viene y bueno ya estoy aquí como no os tengo que pedir la suscripción que es gratuita solo tenéis que activar la campanilla está que hay por allí por allí por allí por ahí por ahí por ahí la campanilla para que recibáis las notificaciones de nuevos vídeos venga que esto es totalmente gratuito y estaréis siempre informados bueno y en cuanto a la producción estimada que me hicieron en el estudio energético y la realidad bueno pues se ajusta bastante bien esto es la producción estimada cada mes en kilovatios hora y bueno aquí veis como se ajusta bastante bien y normalmente se ha producido un poco más aquí un 14 por ciento más en octubre un 1,3 por ciento más noviembre un 7 en diciembre en enero un 10 por ciento casi en febrero se produjo se hubo una producción inferior porque fue bastante malo estuvo más tapado de lo normal en vez de 259 kilovatios hora 246 otra vez en marzo subiendo un 10 por ciento más y en abril otra vez un 5 por ciento bastante justito pero bueno vamos a ver qué pasa en durante el mes de mayo que están haciendo unos está viendo unos días un poquito raros pero bueno suficiente para que me compense totalmente con todo lo que yo gasto de energía por tanto voy a pagar otra vez lo mínimo en la factura bueno y aquí tenéis el retorno de inversión de la inversión lo que llevamos hasta el mes de de abril de acuerdo la factura que he recibido en mayo pero desde el mes de abril y bueno como es gastos iniciales de la instalación unos 6.200 y como no es algo fácil cuál es cuánto estás ahorrando pues calcule diferentes métodos y aquí pues voy poniendo los ingresos que voy teniendo para cada método que he definido y que tengo explicado en los primeros sobre todo los primeros vídeos de este de este tema de la recuperación de inversión bueno pues según el método 1 ya he recuperado 268 euros según el método 2 224 según el método 3 que es comparando las facturas que me llegan con las facturas reales de otros años 358 y según el inversor que también hace un cálculo estimativo pues 263 euros aquí voy poniendo todos los ingresos que tengo para cada método que he definido de cálculo del ahorro y bueno este último mes estos dos últimos meses aquí lo veis aquí primer mes pagando sólo el término fijo segundo mes pagando sólo el término fijo y estos son los ahorros unos casi unos 50 euros bueno quiero decir unos 50 euros cada mes en estos dos meses pues 100 euros bueno yo recuerdo brevemente que el método 1 lo que hace es comparar lo que estoy pagando contra lo que hubiera pagado si no me hubiera metido en ningún follón de placas si estuviera como estaba al principio sin discriminación horaria de acuerdo ignorancia total como la mayoría que estamos así no pues sí bueno este es un método que calcula lo que es pago ahora contra lo que hubiera pagado de esa forma y calculó la diferencia el método 2 es lo mismo pero ya haciendo algún pequeño cambio con discriminación horaria pero sin placas entonces lo que hubiera pagado sin placas y con discriminación horaria contra lo que he pagado ahora y bueno el método 3 ya lo he comentado antes lo que he pagado este mes contra lo que hubiera pagado lo que lo que pagué el mes para el año pasado en el mismo mes método 4 datos contrastados del inversor que también te hace una estimación de ahorro bueno aquí tenéis la recuperación de la inversión estimada para solo el año 2021 en este primer cuadro de aquí tenéis todos los datos que son bastante reales los ahorros que voy teniendo en cada mes y a partir de aquí lo que yo estimo que voy a ahorrar he usado el método 3 que es el más sencillo que es comparar con facturas de otros años de acuerdo de forma que puedo prever que en el mes de junio pues ahorro unos 62 euros en el mes de julio unos 70 72 así así agua así para cada mes como hago esto pues tengo una estimación de facturas para cada mes ya os digo que en junio voy a pagar unos 20 euros julio 10 euros 10 euros en septiembre octubre luego irá subiendo unos 15 unos 20 etcétera etcétera con estos datos y los datos de facturas de otros años puedo calcular la diferencia simplemente es eso además voy a tener una bonificación del ibi eso espero porque aún no he recibido nada de un 50% de que son unos 700 casi 800 euros 750 euros al año la mitad pues unos 300 y pico vamos a considerar 350 euros durante cinco años pues son unos 1500 si no tengo esta bonificación pues son 1500 euros más más que tengo que ahorrar para recuperar la inversión simplemente vale entonces haciendo estos cálculos y esta previsión de ingresos pues me sale que en el 2021 voy a tener unos ingresos totales de unos 1.100 euros de acuerdo de esta forma si cada año durante cinco años tengo unos ingresos de mil euros cinco por mil son cinco mil y ya casi tengo los seis mil euros recuperados bueno en realidad son mil cien por cinco años son cinco mil quinientos hasta los seis mil son 500 y esos 500 los voy a ahorrar un año más tarde simplemente sin él sin si la bonificación del ibi porque cada año voy a ahorrar de entre 500 y 800 euros bueno aquí lo podéis ver lo que os he comentado antes si ponemos todos los años pues aquí veis que yo tenía un balance acumulado el primer año los tres primero era 6.200 pero los primeros meses ya empecé a recuperar algo por lo tanto el primer año ya debía sólo entre comillas debía tenía un balance negativo de 6.000 euros el siguiente año cuando acabe este año 2021 serán 4.900 en contra 3.700 2.500 1.400 el sexto año 1 2 3 4 5 el sexto año ya sólo 225 euros de diferencia y otra cosa como sigan subiendo los precios de la luz antes antes voy a recuperar la inversión total que el séptimo año ya pues ya estoy ahorrando casi 600 euros totalmente netos fijaros que aquí el ahorro cada año son unos mil cien euros como os he dicho antes y el séptimo año 1 2 3 y aquí son unos 800 euros lo que os he dicho antes pagaba mil euros cada año ahora pagaré sólo 200 por lo tanto estoy ahorrando 800 y es que los números salen sencillos salen claros y además como ya os he dicho y os explico en el canal tengo otros ingresos gracias a todo esto que estoy haciendo de youtube y lo voy a publicar aquí y son ingresos que me van a ayudar a recuperar antes la inversión también los ingresos de youtube los ingresos por promocionar cosas que hay en amazon y en aliexpress que aún no tengo datos pero ya los publicaré cuando los tenga y bueno aquí esto va sumando unas cantidades que hay que tener en cuenta eso sí que hacienda vender en algún momento y se llevará pues un 30 a un 20 a un 40 a un 50 ojalá un 50 por ciento de acuerdo ya os lo comentaré más adelante y os daré más detalles todos no porque hay cosas muy privadas que no os voy a explicar evidentemente bueno para acabar como siempre os pido la suscripción que no cuesta nada os recuerdo que los siguientes temas que voy a ir explicando van a ser buenos temas sobre las nuevas tarifas que están a punto de llegar que falta menos de una semana los primeros precios que veremos en el mercado regulado también haré ir haciendo vídeos los primeros días la primera semana sobre todo la primera semana cuando pase toda una semana con los fines de semana a ver qué pasa la monetización de mi canal todo esto que os digo de de amazon y de aliexpress también ahorros en facturas y bueno el curso de reparación de móviles estoy esperando que me llegue una batería para arreglar para cambiar al iphone de mi mujer os quiero explicar cómo cambiar cualquier batería cosas importantes a tener en cuenta y nada más espero vuestro like si os ha gustado que lo compartáis y nada más pero que sea o sea de gran ayuda y nos vemos en la próxima